Bienvenida, Chelly. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita. Muchísimas gracias. Hola, Rebe. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, vamos a comenzar el tema, el corazón de la familia. Formar el corazón de la familia es lo primero que tenemos que hacer por sobre todas las cosas cuando somos padres, cuando estamos casados. Yo no sé, Lupita, si has oído Los Médicos Sin Fronteras, esa organización. Es una organización de acción médico humanitaria que asisten a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, enfermedades, desastres naturales, exclusión médica, y van a donde las personas lo necesitan. Por eso se llama Médicos Sin Fronteras. Muy bonito. Justo así debemos de ser los padres. Actualmente se están presentando muchas fronteras en la educación, en la formación de los hijos. Y los padres no tenemos que tener miedo ni a las fronteras, ni a las barreras, ni a los obstáculos, ni a nada de lo que siendo moralmente bueno, nos pueda impedir educar a nuestros hijos y poner a nuestra familia como primer objetivo por encima de todo. Lo más bello de nuestra familia. Exactamente. Entonces, tenemos que estar súper dispuestos a conocer bien esas fronteras y hacer un plan para traspasarlas. Cuando nos impidan cumplir la misión, para que a los padres de familia estemos preparados para detectar cuáles son esas barreras. Ahora, vamos a empezar, porque son varias, con la primera. La primera es la cultural. Es lo que vivimos en el día a día. Hay que luchar por no adquirir costumbres que vayan en contra de nuestros propios valores. La principal, se puede decir, impedimento, barrera, que se está presentando en la frontera cultural, es el conformismo, el que todo vale, nos cuesta mucho trabajo mantenernos firmes y añadir nuevas virtudes y valores humanos. A mí, por ejemplo, me da mucha tristeza cuando, porque es una línea muy delgada entre la crítica, entre el juzgar y otra cosa, el analizar. Por ejemplo, yo cuando escucho a personas que me dicen, no, es que yo no opino, yo no juzgo, yo respeto, a mí no me gusta meterme. Esto es muy delicado porque hay que ir formando en los hijos esa capacidad de análisis. Claro. No de juzgar a las personas, pero sí juzgar los actos. Y para eso hay un esquema que se llama el esquema moral de la acción, que es objeto, fin y circunstancia. El objeto es la acción que yo quiero realizar. Ahorita voy a poner un ejemplo. El fin es lo que se persigue con esa acción, lo que persiguen los actos humanos, y las circunstancias son todas las condiciones externas, situaciones que rodean la acción. Por ejemplo, el objeto va a ser robar porque no tengo dinero para conseguir la medicina de mi hijo. ¿Y por qué? Porque no tengo trabajo. Entonces, el objeto, aquí ya lo vemos, es malo. Pues la circunstancia, más o menos, porque tengo que comprar la medicina de mi hijo, y la otra, pues no tengo trabajo. Cuando el objeto es malo, esto nos sirve mucho, por ejemplo, para el aborto, para el robar. O sea, cuando el objeto es malo, y aquí lo vemos muy claro, nada de lo que lo rodea puede ser bueno. Muy bien. Entonces, esto nos puede servir mucho para no juzgar a la persona y sí juzgar el hecho. El hecho. Claro, porque si no, nuestros hijos quedan desorientados. Es lo que está pasando hoy. Fíjate, los hijos no tienen un faro de luz, no disiernen entre bien y mal, porque de hecho el relativismo moral es como la dictadura del momento. Si tú dices que todo se vale, estás in, ¿verdad? Claro. Y si tienes una convicción y defiendes la vida, por ejemplo, ya eres retrógrada. Pero qué bonito poderlo sembrar en casa. Hijos, miren, hay una verdad y maldad en los actos humanos. Los animales no pueden tener esta ética que nosotros sí, porque nosotros podemos hablar, nuestras obras tienen valor de bondad o maldad. Hoy te dicen mucho en estos ejercicios de clarificación de valores, no hay respuestas buenas ni malas. Tú haz lo que quieras y se libre, ¿no? Pero esto está confundiendo mucho. Entonces, qué bueno que hablas de esto, Chely. Y no se trata de calificar a las personas, nunca. A las personas hay que amarlas y comprenderlas siempre. Pero un acto en sí mismo, como acto, como tal, tiene valor de bondad o maldad. Claro. Tendrá sus atenuantes, pero el acto sí hay que hablar de ello. Hijo, ser honesto es un súper valor. Claro. Traicionar, mentir, robar, es algo que no va con tu dignidad. Y va a estar mal, ¿no? Aunque a veces, algunos como Maquiavelo, dicen que el fin justifica los medios, la verdad es que no es así. Exactamente. Justo eso, Eva Lupita. Cuando el objeto es malo, todo lo demás es malo. ¿Por qué? Justo eso es lo que acabas de decir. Porque el fin no justifica los medios. Y esto, que lo aprendan bien los hijos para que poco a poco vayan adquiriendo esa capacidad de discernir y de diferenciar el bien del mal y que sean objetivos. Y, pues, los papás hay que mantenernos firmes, mejorar y, como lo decía anteriormente, añadir virtudes y valores morales espirituales a la familia. Qué bonito, educar en virtudes, Shelly. Hoy, mira, rápido, perdón por la interacción, pero pienso en las familias, por ejemplo, que tienen tantos problemas solo por una cosa, porque no están educados en el respeto. Entonces, el marido pide de malas las cosas. Que me pases esto. La mujer resentida responde de malas y lo avienta. Y este tipo de ejemplos se viven en familia y entras a una guerra por solo falta de un valor que se llama respeto. Si yo tuviera bien, bien internalizado en mi corazón, hijo mío, el respeto es un valor fundamental. Vive el respeto. Respeta a las personas con las que te relacionas. Nunca hables para ofender. Nunca levantes la voz a tu esposa. Trátala como una vasija delicada, como dice la palabra de Dios. Y de estos valores, si no los transmitimos, pues qué difícil será vivirlos. Es importantísimo eso, educar en la virtud. Sí, exactamente. Otra barrera que tenemos que defender y que tenemos que traspasar es la familiar. Hay que poner todos los medios necesarios para ser una familia fuerte, unida, con virtudes y con valores, como lo habíamos dicho. Y este punto es muy importante y muy delicado. Incluso teniendo que enfrentarse a las costumbres del entorno familiar. Anda, vamos a ser firmes en nuestras convicciones. Qué bien. Hay que formar el corazón de la familia. Quienes somos como familia. De eso estamos platicando. Chely Figueroa y una servidora hoy aquí en Aprende.